¡Tres! Don Gerardo Rojas es uno de los músicos más emblemáticos en el cantón de Alajuelita. Tiene 80 años y una trayectoria en la música que lo convirtió desde hace dos años en el hijo predilecto del cantón. Yo empecé cuando estaba en la universidad, tuve mi primer trigo que se llamaba Los Universitarios en el año, como en el año 57, por ahí, 1957. Después comencé, ese era amateur, ¿verdad? Después, este, aficionados. Después entré a los tríos ya profesionales de aquellos tiempos que eran muy famosos, los Josefinos, el trigo Alma de América. Y, pues, aquí, cuando vine a ver a este pueblo, fundé un trigo que se llamaba Los Visionarios, en el cual estaba Talí Gamboa, que era de aquí, Pablo Peñaranda, de aquí, un poquito más, aquí, ahí, por la redonda del Guanacaste. Este, un gran requinto, por cierto, y yo, y con todos me fue muy bien. De eso, les dio que comer a estos muchachones, y y compramos esta casa, y todo, todo lo he hecho a pura guitarra, y y y berreando, a cantando, y y unas veces haciendo chistes, otras, bueno, yo era capaz de hacer cualquier cosa para llevar el sustento a la casa. Su hijo, Gerardo, es profesor de música en la Universidad Autónoma de Honduras, y también ex-integrante del grupo Editus. Yo hice con el pianista Walter Flores Que ahora tiene un grupo que se llama Son de Tiquicia Con él hicimos un dúo que se llamaba Imágenes Después de ese dúo, en el que hicimos agrandar el formato Porque tocábamos con computador y la gente decía que no sabíamos tocar Porque sabíamos secuencias Entonces metimos batería, percusión, bajo y todo E hicimos un grupo que todavía, yo creo que todavía se menciona Que se llamaba El Sexteto de Jazz Latino Este Sexteto de Jazz Latino grabó con el trío Editus Un disco que se llama Calle del Viento Que fue el disco que escuchó Rubén Blades Llegó precisamente al ensayo de la presentación del disco en el Museo de los Niños Ahí hicimos el lanzamiento del disco Calle del Viento Y llegó Rubén Blades con el papá y dice Eso es lo que estoy buscando, los contrato a todos Y así terminamos trabajando con Rubén Blades Entonces el Sexteto de Jazz Latino y Editus Trío Formaron un grupo que se llamó Editus Ensamble Que fue la banda de Rubén Blades con la que grabamos dos álbumes Que ganaron tres Grammys Que fueron el álbum Tiempos y después Mundo Gilberto es economista y trabaja en los Estados Unidos Pero en sus visitas a Costa Rica se reúne para interpretar melodías con su padre y su hermano Mi papá me ha enseñado cómo ser un verdadero hombre Cómo ser una persona honorable Cómo ser una persona de palabra Cómo ser una persona respetuosa Y principalmente cómo ser un apasionado en lo que sea que uno haga Creo que eso es la enseñanza más grande y la herencia más grande que este señor Nos ha dejado nosotros como hijos Y no sigo porque se me hace algo aquí en la garganta Que no sé qué es Pero eso es mi papá Por eso es mi papá Y siempre se va a dar Dirán que tú eres mí Y locas las spontana Se contarán su amor La noche que me queda En el azul del cielo Ya se creyaste